Música Cuando dos personas bailan, no importa el estilo que baile cada una, la escuela que tenga, si se unifican las ideas artísticas y se penetran las dos personas, los dos artistas, le es fácil, no es fácil, pero le es posible para el coreógrafo. Y yo creo que eso es lo que conseguimos con Antonio y yo, y lo que pudo hacer entonces el coreógrafo Alberto Méndez con la música. Música